Buenos días, soy de la institucional Acadia Santa Bárbara, soy el general Santander de Seguya Bárbara. Somos del grado 10 y 11 y hoy vamos a hablar sobre la ley de 0. Definimos los ejes, este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y. Usamos dos palos y una cuerda y la medida de la cuerda es los A. Y por lo tanto la mitad de la cuerda es A. Ubicamos los palos en los focos y trazamos la ley de 0. Uno es foco prima y el otro es foco y procedemos a hacer la ley de 0. Esto es una ley de 0. Con el centro en la origen, los focos se centraen en el eje X. Foco prima y foco. Acá tenemos la cuerda doble. Si la trasladamos para el otro vértice, da la medida de la cuerda que sería 2A. Por lo tanto, en los dos vértices daría la medida que es 2A. Y el punto 0 a este vértice daría A. Por lo tanto, acá se forma un triángulo rectángulo. La hipotermisa de este lado mide A, el catécto de A y A mide B y el de este lado mide C. Aplicando el teorema de Pitágoras, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más B al cuadrado. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más B al cuadrado. Bien, en conclusión, una elipse es un conjunto de puntos ubicados en claro cartesiano. Cada uno de los puntos, bien sea en cualquier lugar de la curva, para ser parte de la elipse debe cumplir la siguiente condición. Que la distancia del punto al foco prima más la distancia del punto al foco sea igual a 2A, que es lo que viene en este caso, la cuerda. La ecuación de la elipse es 1 igual a X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado. Bien, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que nosotros somos estudiantes de la institución educativa Santa Bárbara, sede general Santander en Quebrada Nueva, del municipio de Sevilla. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.